La difícil situación por desplazamiento masivo que viven las comunidades de la región del Telenví sobrepasó las barreras internacionales en donde la organización Human Rights Watch, la más importante del mundo en temas de derechos humanos, coloca al Departamento de Nariño en el radar. Bueno, el Departamento de Nariño está en el visor de los derechos humanos o de las afectaciones a los derechos humanos, especialmente por los efectos que ha tenido los combates y los enfrentamientos en el territorio, por disputa del territorio, y esto ha generado desplazamientos masivos. El año pasado fueron más de 10.000 personas desplazadas en 32 eventos masivos de desplazamiento. En esa oportunidad, en 11 eventos de desplazamiento, ya pasamos las 12.000 personas desplazadas. Más de 2.000 niños han sido desplazados en este periodo, solamente hablando del municipio de Roberto Payán. La capacidad de atención de los gobiernos, tanto local como departamental, sobrepasó los límites debido al gran número de personas que se encuentran en condición de desplazamiento. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Surge la necesidad, se da el desplazamiento. Nosotros, en coordinación con el municipio, la cooperación internacional, que fue un papel muy importante, la gobernación y la unidad de atención y reparación integral a víctimas, nos articulamos para poder atender. Pero ya esto desborda todas las magnitudes de posibilidad de atención para el mismo departamento. Hacemos el llamado para tener presencia del alto comisionado de La Paz, también tener presencia de instancias nacionales, y ya nos han confirmado que va a estar la subdirectora de prevención nacional mañana en el territorio, y estaremos en el territorio ya haciendo este acompañamiento. Pero lo que estamos haciendo es, se da el desplazamiento, atendemos, pero no estamos generando condiciones de paz. ¿Qué queremos? Condiciones de paz, ocupación real del Estado. Se le dijo al ministro de Defensa, el señor gobernador le insistía en la ocupación y en garantizar los derechos de las personas. El regreso de las familias a sus viviendas se vuelve cada vez más compleja debido a la existencia de campos minados. Bueno, se nos ha comentado, estamos en pro de la confirmación, y como usted lo menciona, en diferentes medios se ha dicho que algunas personas han tratado de regresar a sus veredas de origen, y se han encontrado explosivos, se han encontrado minas antipersonas, y esta situación definitivamente complica una mala situación, porque las personas para retornar deben cumplir unos criterios de retorno. La voluntariedad que está dada, la gente quiere regresar a sus territorios a seguir viviendo de las labores campesinas, y quiere retornar, pero no hay garantías porque falta presencia del ejército como tal, y porque han mencionado esta situación que está en proceso de verificación. El gobierno departamental ha intentado por varios medios lograr la atención del gobierno nacional para solucionar los problemas de hacinamiento y la atención a los desplazados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!